Solo tienes poco tiempo para hacerte dueña de mi cuerpo Aprovecha cada minuto que pase porque todo te daré Te haré lo que quieras, te complaceré Pero no te enamores baby Solo aprovechame Hazme el amor que es lo que quiero, aprovechame Y no, te enamores que no quiero compromiso No pierdas tiempo y aprovechas que he escupido en delgadete por ahí Sumando flecha y yo estoy loco por pillar el tiro y te ponle estrecha Super cup bien caliente presente en la mesa fumando de la cosecha No te preocupes que yo estoy para ti incondicionalmente Para lo que sea y para hacerte el amor como un demente Yo estoy loco por dejarte la espalda clavando los dientes y darte caliente ¡Bum! Caliente Quisiera ponerte la boca y quisiera que tú me dejaras Hacerte cositas bajo el ombligo mirándote la cara Y luego de eso me encantaría que tú me tocaras ¡Bum! Y tú no me apretaras Aprovechame, hazme el amor que es lo que quiero Aprovechame y no, te enamores que no quiero compromiso Solo aprovechame, hazme el amor que es lo que quiero Aprovechame y no, te enamores que no quiero compromiso Quiero explorar todas las partes de tu cuerpo Cierra los ojos y disfruta del momento En mi cama no he tenido a nadie como tú A poca luz, así que vente Y tranquila que la pasarás bien Como tú lo pidas, bebé, se te complace y se te satisface Yo calmo tus necesidades Solo tienes que aprovecharme Y déjate llevar Y después voy besando tu cuello Pusate a soltar Soy todo para ti Oh baby Dime si se siente bien Oh baby Dime si se siente bien Ay yo no quiero compromiso Solo quiero una noche de placer Que la noche sea testigo de tu cuerpo Mientras te hago mi mujer Solo eres una nena de esa Una gata fiera De la que anda con su protección en la cartera Y yo que en la cama soy matador en serie Quiero subirla para el vegao Si es el real intemperie Solo tienes poco tiempo para hacerte dueña de mi cuerpo Aprovecha cada minuto que pase Aprovecha cada minuto que pase porque todo te daré Te haré lo que quieras, te complaceré Pero no te enamores baby Aprovechame Hazme el amor que es lo que quiero Aprovechame Y no Te enamores que no quiero compromiso Aprovechame Hazme el amor que es lo que quiero Aprovechame Y no Te enamores que no quiero compromiso Es sencillo Aprovechame Que estoy a precio de pasillos Franco el gorila Esta es la verdadera máquina En especial pa' ti Y te lleva el 3x1 Kevin y Annie El científico Master Chris Y en la pista K1 Los Cobas Records Oye Chulería Usted sabe que Yo le tengo un largo aprecio Pelo de cariño No se olvide Ok Fullmetal Enterprise LV